muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online para el canal en esta ocasión lo que hago es un vídeo en el que quiero indicaros cuáles son las pautas más importantes para que consigáis que el truco de todo gratis finalmente se os guarde son muchos los vídeos que se han subido a la red a youtube y son todavía más que los vídeos muchísimos más los comentarios en los que indicáis que sí que lo habéis hecho pero que no funciona que las cosas no se guardan etcétera y es porque hay unas cuantas pautas importantes que a lo mejor no estáis siguiendo correctamente yo para eso os hago este vídeo por desgracia no lo puedo realizar completo o paso a paso porque no tengo capturadora pero seguro que con los consejos que os voy a dar vais a conseguir que se os guarde todo y absolutamente todo lo que compréis en el en el truco de todo gratis y hay también lógicamente que sepáis que en este momento que es día 3 de enero a la 1 de la madrugada cuando he realizado esta grabación todavía está funcionando aún después del nuevo vehículo que ha metido el martes rockstar dicho esto vamos con los consejos primero a ver una vez que hemos conseguido llevar a franklin al modo online que esto creo que habéis sido capaces de hacerlo todos bueno antes de nada muchos os quejáis de que os sale una pantalla blanca cuando debería de salir el personaje del online en del campaña en el online a ver si habéis llegado hasta ahí está todo bien hecho simplemente tendréis que volver a probar de acuerdo porque no siempre se llega a la primera de acuerdo pero si llegáis hasta ese momento en el que lleváis al personaje al campaña al online del campaña al online y se os queda la pantalla en blanca en principio lo habéis hecho bien pero es posible que os tenga que salir a la segunda oa la tercera insistir que os saldrá y una vez llegamos ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir con franklin al segundo peyote que lo veis en el comienzo de este vídeo en el mapa está a la derecha del mapa al lado de los santos custom que hay a la derecha del aeropuerto vale una vez que vamos hasta allí vamos a buscar el peyote que habéis visto en la imagen al lado una carretilla elevadora y os vais a fijar que todavía os consume dinero yo lo hago comprando munición compréis munición y veréis que todavía el dinero se gasta una vez que habéis comprobado que se gasta vamos a ir al peyote y le vamos a dar clic derecho vibrará el mando pero sin embargo no aparecerá la animación de que se está comiendo el peyote y aquí ya no nos consumiría el dinero con lo cual si queréis volvemos a abrir el inventario vamos a munición compramos munición y ya no aparecerá ningún cartel de que estamos gastando dinero ya hemos conseguido lo más importante ya podemos hacer el truco de comprar todo gratis entonces cambia una vez que comprobamos que ya no nos consume dinero vamos a online vamos a bueno nos pulsamos botón options online y nos vamos a buscar una nueva sesión apareceremos con nuestro personaje ya en el online y nos vamos a dirigir a la oficina del mesh bank aquí vamos a comprar todo aquello que consideremos oportuno que queremos comprar de acuerdo y lo importó lo realmente importante para guardarlo a ver una vez hemos comprado todo lo que queremos comprar lo que vamos a hacer es bajar por ejemplo a uno de los garajes de la propia oficina del mesh bank donde hay vehículos de acuerdo y vamos a esperar a comprobar que nos han llegado todos los vehículos que hemos comprado si es necesario esperar cinco minutos esperados de acuerdo y una vez que ya nos ha llegado todo vamos a salir a la calle fuera del edificio una vez en la calle con una bomba adhesiva con una granada nos vamos a suicidar y esto es un punto muy 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 importante cuando os suicidéis porque lo que vamos a hacer es suspender la aplicación entonces cuando os suicidéis tenéis que ver en la imagen que aparece en letras rojas eliminado y justo cuando aparece la palabra eliminado en letras rojas pulsamos botón ps y nos vamos a abrir el reproductor multimedia youtube spotify cualquier aplicación que o sea cualquier si cualquier aplicación que suspenda el juego el gta de acuerdo una vez hemos abierto esa aplicación no se ha suspendido juego volvemos al juego y nos dirá que hemos perdido la conexión y demás vale entonces ahí ya lo habríamos hecho ahí volvemos a comprobar que es la parte más importante por la que la mayoría no se os guarda vale vamos a volver a comprobar que ya si nos consume dinero vale si compramos munición y sigue sin descontar dinero tendréis que volver a suspender dos o tres veces las que sean necesarias pero si no nos consume dinero no os va a guardar absolutamente nada entonces una vez que hemos comprobado que nos consume el dinero tendremos que ir garaje a las instalaciones a al hangar a todos aquellos sitios donde hayamos situado vehículos que hemos comprado y tendremos que desplazarlos moverlos si es en un garaje nos vamos hasta el punto azul del garaje cogemos el coche número uno lo ponemos en el 2 el 2 en el 3 el 3 en el 4 el 4 el 5 el 5 en el 6 sucesivamente y si es en el hangar igual vamos a mover los aviones que hay en el suelo y también vamos a mover todos aquellos aviones que hay en el almacén de acuerdo una vez lo hemos movido absolutamente todo aquello que hemos comprado nos vamos a volver vamos a volver a suspender la aplicación una vez hemos suspendido la aplicación volveremos al juego nos volverá a saltar esa alerta de que hemos perdido la conexión y comprobaremos que sigue estando todo en el juego de de acuerdo si lo hemos hecho así o sea si lo hemos hecho así y cuando hemos suspendido la aplicación la primera vez que lo hacemos y al volver nos ha gastado el dinero vale otra cosa importante es cada vez que movemos lo yo lo hago cada vez en realidad habría que hacerlo solo una vez pero yo para seguridad lo hago cada vez cada vez que entro en un garaje distinto y muevo todos los vehículos importantísimo esto también me cambio de indumentaria y hay que esperar a ver que la parte inferior derecha de la pantalla sale como una circunferencia una barrita de color naranja que significa que se están guardando los datos vale y que cuando esa circunferencia cuando ese círculo se apague de color naranja se apague que no nos aparezca una alerta en la parte izquierda inferior de la pantalla que dice que no se han podido guardar los datos vale hay que esperar a que se guarden y así con cada uno de los garajes insisto una vez los hemos guardado todos y vemos que cambiándonos de indumentaria se han guardado si no se guarda cambiando indumentaria cambiados un accesorio unas gafas un gorro un casco lo que sea y esperada que se guarde una vez que el circulito naranja termina y no nos pone que ha habido un error en el guardado ya estaría todo bien entonces una vez que hemos hecho esto garaje a garaje de acuerdo volveremos a suspender la aplicación y una vez que volvemos a suspender la aplicación solamente salimos a la calle llamamos al mecánico para comprobar que realmente siguen estando todos los vehículos en nuestro garaje si es así ya lo habéis conseguido de acuerdo el mayor error de acuerdo se daba en aquellos que una vez que suspendían la aplicación no comprobaban que se consumía el dinero por eso muchos de ellos muchas de las personas que lo han hecho han suspendido la aplicación han vuelto se han puesto a mover las cosas y demás luego han vuelto a suspender la aplicación sin comprobar que se había guardado y claro el personaje seguía bugueado y por eso cuando han cerrado el juego no se les ha guardado nada entonces si lo hacéis paso a paso como yo os digo una vez que hacemos la segunda suspensión de la aplicación volvemos al juego y comprobamos llamando al mecánico que todos los vehículos están en nuestros garajes sería tan sencillo como cerraríamos el juego cerramos la aplicación de acuerdo y cuando la volvemos a abrir hacemos lo siguiente en el momento vamos a cargar el juego el gta online y nos aparece una chica rubia muy guapa en bikini vale en el momento que esa chica desaparece pulsamos a la vez l1 y r1 y lo mantenemos pulsado hasta que nos sale un mensaje de calibración de la imagen lo que estamos haciendo es borrar la caché una vez que nos sale ese mensaje lo aceptamos y ya cuando cargue el juego nos llevará al campaña del campaña le pedimos una nueva sesión online y cuando volvamos a la sesión online comprobaremos que allí tenemos absolutamente todo lo que hemos comprado y que todo ha quedado guardado entonces pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un saludo y y y y y y y y